El problema de que le hayan dado el premio a los Fokers no es que le dieran el premio, es que nunca debió haber sido nominado. ¿Qué es lo que se vende ahí en esa plataforma? ¿Qué es lo que él mismo como persona vende? Los antivalores, ahí están todas las malas palabras, ahí se ha hecho de todo en esos programas. Ese muchacho acabó de entrevistar al presidente de la república y estaba dando besos con un hombre. O sea, vamos a juzgar las artes, las personas que den un buen mensaje, que den un buen mensaje, o vamos a juzgar que tiene más fama. Que tiene más fama porque, por ejemplo, ahí estaba Yailin también nominada y Yailin estuvo este año presa, la pegaron, le mandó, no le mandó. Como persona, como ser humano, su vida personal es una loca, pero la canción que sacó estaba buena. Le gustó a la gente, la nominaron por esa canción, no la nominaron por buena gente. No importa cuántas mujeres ofendas, cuántas malas palabras digas, cuántos insultos, groserías y violencia y decadencia promuevas. No, cuánto te burles de todo poder y marcas del mercado, cuánto te pongas en una cruz burlándote de Dios, cuánto te alegres de que una mujer, una madre muera de cáncer. Si tienes muchos views y eres un inestable social, puedes ganar un soberano. Saludos, ahora sí. No, porque eres strong one, es cierto, nos vino la fuerza. Te vi dependiendo el premio a los coques. Ajá. Déjame, quiero opinar sobre eso, ¿puedo? Sí, claro. Tiene todo el derecho. Mira. Le doy aquí la oposición. Yo siempre sigo. Pero primero oiga eso, oiga eso. Oiga eso. Dita madre que comen a la 12, viendo videos de Carlos Durán, y en la noche quieren venir a ver a los coques. Dique que eso es de a los coques. Esto maldito malagradecido, y a la 12 comen con un video de Carlos Durán. Juega a su maldito. Tú sabes que yo dure muchos años siendo un acérrimo y contrario a la gente de Acroarte, por su manejo, como ellos siempre lo han hecho. Ahora, hay una diferencia, yo la noto, que está Wanda, Wanda Sánchez, ha hecho muchos cambios dentro de eso. Pero ella tampoco tiene la culpa en un sentido de algunas cositas que se puedan zafar. Mira, el problema de que le hayan dado el premio a los coques no es que le dieran el premio, es que nunca debió haber sido nominado. Nunca. Cuando tú termines, yo tengo una opinión con respecto a eso. Nunca. Ese señor nunca, por lo que todo el mundo sabe, qué es lo que se vende ahí en esa plataforma, qué es lo que él mismo como persona vende. Los antivalores, ahí están todas las malas palabras, ahí se ha hecho de todo en esos programas. Y ese es el mensaje que se lleva a la juventud. Y eso es lo que se está premiando. Antes, antes, durante muchos años, por ejemplo, la misma gente de Acroarte tenía... Estándares. Sí, tenía estándares, tenía prohibido. Por ejemplo, el urbano no pasaba por ahí. Por lo que todo el mundo sabe qué es lo que se vende con la música urbana y lo que representa la música urbana. Y había como un freno. El mismo Fernandito Bellalona, recuerda, dejaron de darle premio durante muchos años, por lo que tú y yo sabemos también. Entonces, eso nunca debió haber sido ni siquiera nominado. Se ha perdido la ética. Pero claro. Ahora, a mí que me gusta... Es que tiene que haber en algún momento un filtro de algo. Ahora, a mí que me gustaría, como la Cámara de Diputados y del Senado, saber quién votó por eso. Debería ser transparente. Mira, los nominados son. Y votaron fulano y fulano, por eso ganó. ¿Es verdad? Así debería ser. Para uno saber. Me gusta esa propuesta, sí. Lo que pasa es que eso nunca se ha utilizado en los premios porque crea enemistades, crea muchos conflictos. Pero también crea lo de ahora porque todo el mundo sabe que no lo ganó. A ver, creo que... Que no se lo merecía. ¿Qué es lo que pasa? O sea, más que merecer o no merecer, es por qué le están dando el premio. Si le están dando el premio a YouTuber del año por la cantidad de views, la cantidad de gente a la que llega, lo merece. Porque que hablen basura, que todo sea, que él diga muchas cosas. O sea, le estamos dando un premio por ser YouTuber. O sea, por la cantidad de views y la cantidad de gente que mueve, la cantidad de gente que lo ve. O por la calidad de persona que es él. Porque estos no son premios a ser buena persona. Ni a ser una persona correcta. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Se han perdido los valores y se han perdido los filtros. Pero a él no le están dando el premio a, no sé, al mejor ambientalista del año. Ni le están dando el premio a, no sé, a figura más respetada. A él le están dando el premio. Me imagino que por sus números en YouTube, por la cantidad de gente que alcanza. En verdad el movimiento, porque lamentablemente, como tú lo dices, es verdad. A lo que a la gente le gusta es lo urbano, el chisme, la plebería, las mujeres que se matan una con otra. Y eso genera views. Y a él le dieron YouTuber del año. Porque él generó views. Así como hay otras personas que han ganado premios de YouTuber porque generan views comiendo. Porque hay gente que le encanta ver videos de gente comiendo comida. MrBeats, que es un YouTuber muy famoso también. Él, sí, por ejemplo, hace muchas obras de caridad. O sea, todos sus views son respecto a eso. Pero a Santiago Matías lo están jugando por YouTuber o por como es como persona. Porque si vamos a jugar a todo el mundo por como es como persona. No, una cosa va con la otra. Una cosa va con la otra. Si eso vamos entonces, si es por view, hay muchas muchachas ahí en OnlyFans que deberían haber ganado. Claro. El OnlySoverano. El OnlySoverano. El SoberanoFans. ¿Me entiendes? Entonces, lo que pasa es que aquí lo que siempre se debate es en lo que está transmitiendo esa persona en su plataforma. Tú no puedes premiar eso. Puede tener... Claro, porque el problema es que... El diablo tiene mucha fama y el diablo no es bueno. El problema es que... Y el diablo existen. El problema, no, el problema, el problema per se es que el premio, ¿de dónde proviene? Porque si tú me dices, como por ejemplo los premios MTV, que son un canal de televisión que no les interesa, ellos lo que quieren es más views y más seguidores y más tal. Ah, bueno, YouTuber del año, el que sea, porque Mate Perros en la calle tiene muchos views, que es lo que a la gente le gusta, listo. Pero viene de AcroArte, que se supone que es una institución que regula los artistas y las artes y eso que él hace... Mira, se supone. Lo que pasa es que dentro de la plataforma también hay personas que están dentro de AcroArte. Ajá. Ajá, recuerda, con poderes, con poderes y que mueven personas. Sí. Entonces, ahí muchas veces los premios se ganan de esa forma. Lo que yo quiero... El tiene dos cuervos. Sí, los amigos tuyos. Lo que yo quiero insistir es que tú, aparte de lo que... Está Enrique Medina y está Robert Sánchez. Lo que dice Camensita, tiene razón en el sentido, bueno, ¿qué es lo que estamos nosotros? Sí, perfecto, eso está muy bien en función de números, pero en función de lo que... Porque si nos vamos a fijar, al que le hayan dado, por ejemplo, no sé, mejor cantante, tropical, no lo juzgaron por si él en su vida privada... ¿Qué pasaría? Dice que qué bueno que se murió la mamá de no sé quién y que lo otro. Le dieron su premio por cantante. ¿Qué pasaría si, por ejemplo... Aunque sea una basura de personas. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, mañana llega un youtuber que se lo corre subir varias... De desgracia, de... ¿Te acuerdas de la revista Suceso? Que emanaba sangre, ¿entiendes? Y que de repente el tipo, vendiendo eso o fumándose una vaina, le gana a los foques. No, no, no. Es que tenemos que cuidar. Mira, yo te decía una bela historia. Yo estaba con un familiar llevando un juicio de un robo. Y en una oportunidad, teníamos como un año yendo ya. Y en una oportunidad, en ese palacio de justicia, a nosotros nos tocó el número 26. ¿De turno? 26. 26 de turno, porque había mucho. Y nos quedamos detrás. Mira, yo salí realmente horrorizado de lo que estaba pasando. Mira, por ahí pasaron crímenes de robo, de asalto a mano armada, de asalto. Todo. Todo. Lo que tú puedes ver es un juzgado. Tú sabes lo que a mí me preocupó. Yo digo, no, estamos viviendo, estamos viviendo en un submundo. ¿Qué te preocupó? Todos los criminales que estaban ahí eran muchachos jóvenes. No pasaban de 24 a 22. Muchachos 18, 19, 17, 16 años. Todos. Todos vestían igual. Todos vestían igual. El mismo flow. El mismo flow. Todo el mismo flow. El mismo peinado. Todo. Es una cultura. Es un patrón que se está creando en la sociedad y que este tipo de plataformas están alimentando. Pero apoyada por eso. Las alimentan. Apoyada por eso. Entonces, eso tú no puedes premiarlo. Aunque tengas 800 millones de views, aunque tú seas el máximo ganador de views, eso no se puede premiar. Por encima de todo, por encima de una cantidad de views, está la calidad del mensaje que tú envías. Ese muchacho acabó de entrevistar al presidente de la república y estaba dando besos con un hombre. Porque hace todo lo posible por llamar la atención y buscar los jodios views. Ahora, ¿quiénes son los culpables? Pero repito, si se le estaba juzgando y se le dio un premio, o sea, yo no lo estoy defendiendo. Como persona, a mí me parece, como persona, me parece que es una M. Pero a él, vuelvo y repito, a ver, ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que si tienen mucha más vergüenza o manejo con estas cosas? O sea, cuando X artista está grabando una película o sale en una película y esa persona se ve involucrada en un juicio o en un chisme de mala calidad o de maltrato a la mujer. En el caso de Johnny Depp, lo sacaron de la película Piratas del Caribe porque estaba involucrado en un caso de maltrato a la mujer mientras veían. Ellos sí tratan de tener ese manejo. Yo no puedo contratar un actor para mis películas que te esté teniendo o que tenga estas situaciones de mala persona en su vida personal. Pero aquí no se juzga eso. Que eso hay que manejarlo desde acroarte. O sea, vamos a juzgar las artes, las personas que den un buen mensaje, que den un buen mensaje. O vamos a juzgar que tiene más fama, que tiene más fama. Porque, por ejemplo, ahí estaba Yailin también nominada y Yailin estuvo este año presa, la pegaron, le mandó, no le mandó. Como persona, como ser humano, su vida personal es una loca. Pero la canción que sacó estaba buena. Le gustó a la gente, la nominaron por esa canción, no la nominaron por buena gente. Chedi García publicó esto. Me lo mandó. Dale. No importa cuántas mujeres ofendas, cuántas malas palabras digas, cuántos insultos, groserías y violencia y decadencia promuevas. No cuánto te burles de todo poder y marcas del mercado, cuánto te pongas en una cruz burlándote de Dios, cuánto te alegres de que una mujer, una madre muera de cáncer. Si tienes muchos views y eres un inestable social, puedes ganar un soberano. Entonces, ¿de quién es el problema? El problema es de la institución, dígase a Croarte, que nomina, que da premios a personas que son una basura. ¿Qué pasa? Hay que empezar a tener un filtro. Pero usted quiere ser artista, tenga también como moral, fundamentos para que una asociación como... Ahora, si Obandi le da ganas de hacer los premios de Obandi, y Obandi quiere nominar a la mitad de los fans del país al mejor online, sin ninguna vergüenza nada lo puede hacer. Pero a Croarte, como institución de arte, pues debería sí de tener ese filtro de decir, nosotros solo vamos a nominar personas que realmente... O sea, hable que su trabajo sea el que hable por ellos y hable bien. Pero, ¿qué dijo Luis sobre ese premio? A ver, fueron nominados, Pulano de Cala, Carlos Dural, la sala se quería caer. A ustedes no les importa el talento que... Aquí va. Aquí va. El talento que se cuida. El talento que se cuida. Para atrás. La sala. Aquí. Se quería caer. A ustedes no les importa, a Croarte. A ustedes no les importa el talento que se cuida. No les importa la calidad. Sigo, sigo. Luis pronunciándose en contra del premio, del innombrable que se ganó el premio. Poco le importan los números. Ok, ok. Y como es el trabajo de una empleada del innombrable, ¿qué tiene que hacer? Hablamos lo que tú digas, pero ganó. Es que en origen, vuelvo y repito, en origen el problema es que él ni siquiera debió de estar nominado. Porque al momento de Croarte nominar, deben de tener unas directrices de a quién pueden o no pueden nominar según su calidad. Ellos la tienen, dale la palabra. Ellos tienen esas directrices, pero se hacen lo loco. No, no, no está. Ah, no, pero sí la tienen, sí la tienen. O sea, por eso sí la tienen. Yo lo hago, pero no como motor. Sí, déjame terminar tú. Ah, ya, dime, 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 dale, dale. Yo dije al principio que nunca debió haber estado nominado. Sí, exacto. Punto. Nunca debió haber estado nominado, porque son partícipes de todo lo que esa persona proyecta, lo que vende. Punto. Nunca debió haber estado nominado. Ahora, tú y yo sabemos cómo se manejan muchas cosas ahí dentro. Por eso me gustaría saber quién votó por él. Primero, quién lo propuso para nominación y quién votó por él. Pero son personas que deben de estar veladas, que no pueden estar en ese tipo de cosas. Yo te decía ahorita que la comunicación está en su peor momento. Aquí lo que hay es una serie de mañímanos en la comunicación. ¿Qué es mañímanos? Una vaina fea. Una mañímanos. Cualquiera tiene un micrófono en la boca diciendo cualquier barrabasada. Por eso, cuando dicen que la ley que quieren implementar para que, no, que no, que la... ¿DNI? Sí, sí. No, y la otra también, que tú puedes, tú tienes libertad de decirlo. La mordaza. La mordaza. Yo estoy de acuerdo con esa vaina. No. Porque te voy a decir por qué. No, 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 no. Ah, pues tú no sabes de dónde viene esa ley. ¿Por qué? Joder, mira. No, no, no. Tú me estás cortando. Tú me estás cortando. No, 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 no. Déjame expresarme. No, no, no. Déjame expresarme. No, no, no. Déjame expresarme. Tú no puedes promover. Tú no puedes promover. Si aquí vamos a hablar duro, vamos a hablar duro. No, no, no. Tú no puedes promover. No, no, tú no puedes promover. Déjame hablar. Sigue con el indombrable. Que va bien porque estás tirando al indombrable. Me gusta, me gusta. Lo que pasa es que aquí mucha gente dice lo que le da su gana del otro. Eso tiene que parar. Y acaban con reputación. Acaban contigo. Pueden acabar con ella mañana. Pueden acabar conmigo. Sí, es cierto. Y eso tiene que haber una forma de cómo frenarlo. Pero no así. No así. Yo no sé de la forma que tú quieras. Ya existe. La difamación e injuria. Eso existe. Ahora, ¿quiénes son los culpables de la fama que tiene el indombrable? La gente. ¿Quiénes son los culpables? Tú eres culpable, uno. Yo. Sí, tú eres culpable. ¿Tú eres culpable? Sí. Tú eres culpable. Aquí estamos hablando de él. Yo. ¿Te digo por qué? Yo. Sí, tú. Te voy a decir por qué. Yo lo que hago es criticarlo. Por eso. Y le da valor. Le da valor. Entonces, ¿qué pasa? Tú lo vas a entender. No, no, no. Porque tú necesitas un papel. Hay un dicho que dice que la mejor manera de matar a alguien es más nunca nombrándolo. Esa muchacha tiene sus luces. Oye, ¿qué te voy a decir? Tú que trabajaste en una película de lucha libre. Los medios de comunicación en la actualidad se han convertido en lucha libre. En la cartelera de lucha libre. La cuadra del uni por aquí. La cuadra de los foques por aquí. La cuadra de los del otro. Es lo mismo. Todo es la misma porquería. Se acaba ella con la otra. Se acaba tú con el otro. Es lo mismo. Entonces, ustedes quieren acabar con eso. No lo mencionen. Exacto. Vamos unirnos todos y no mencionemos a esas plataformas, a esos edificios. Unámonos y no hablemos de eso. Ahora, es que cada quien coge su tajá. Porque tú quieres view. Si hay un tipo que ha sido coherente en la manera de criticar lo que hace ese individuo, eso yo y lo hago con base. Yo no lo hago porque solamente... Te doy la palabra de una vez, Carmecita. Yo no lo hago porque me voy a sumar a la ola. Porque el odio genera view también. No, no, no lo hago con... Casi siempre lo hago con algún fundamento, con alguna razón. Por algo es que, oye, yo no me subo en la ola. Lo que yo critico de ese individuo, yo lo critico no solamente de él, de todo el mundo. Porque lo que yo... Por ejemplo, ¿de qué lado yo estoy con el caso del doctorcito? Del lado de la sociedad. Del lado de la madre que perdió un hijo. Por causa de que el doctorcito convocó a los delincuentes para salir atrás acá. Del lado de la sociedad, que yo siempre me he colocado. Pero eso no me ha funcionado. Porque la sociedad es la que está torcida. O sea, yo no voy a enderezar a la sociedad. Para mí, por eso que no lo nominaron. Tenían eso un poco más plebería y sacaba a una mamala para que lo nominen. Adelante. Tú eres culpable también de lo que te ha pasado. No, pero es que... Tú sabes que no. ¿Cómo que dicen que sí? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Sí, déjame mencionarlo una semana. Pero lo mencionan todos. Es que no debe ser. Pero lo mencionan para ahumpar lo que él hace. Y él hace que no. Lo que yo hago es... No, para buscar a view. Para buscar a view. Todo lo contrario. Todo el mundo lo menciona porque está bien y yo digo que está mal. Por ejemplo... ¿Quién es la palabra? En el caso de la ley Mordaza, Mr. Pastrami, ¿por qué difiero de usted? Porque yo soy comunicadora desde que tengo 18 años. He trabajado en Venezuela, radio y televisión. Son programas míos, etcétera. Y yo sé y conozco de primera mano que, aunque la comunicación social en Venezuela difiere muchísimo de la de aquí, allá no se ven esas pleberías, esos insultos, esas groserías que se ven aquí. Cuando se creó y salió la ley Mordaza propuesta por el gobierno, fue el primer paso para crear una dictadura. Y fue el primer paso para poder regular las informaciones que la gente podía tener o no con respecto a los crímenes, a las fallas políticas, a los robos, a todo lo que estaba pasando porque se amparaban en esa ley para poder controlar el contenido informativo y poder tener a la población, diría mi madre, en la indómina. Entonces, sí estaría bien, y yo estoy de acuerdo en que haya regulaciones de palabras, del tipo de contenido. Eso es, eso es. Pero, 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 déjenme terminar, pero del tipo de sanciones. En el que vengan en el tipo de sanciones, no que se cree un reglamento de que puedes o no puedes hacer. Es que eso es distinto. O ya lo hay. Pero que se cree sanciones. Ustedes están haciendo esto, sanción. Es que eso es distinto. Están haciendo sanción. Como hace YouTube, YouTube te tumba la plataforma. Es que eso es distinto de lo que yo estoy diciendo Pero no fue con la ley nacional No, es lo que yo estoy diciendo Que aquí, agarrándose No, porque yo tengo libertad de expresión Joden al otro Por la libertad de expresión, joden al otro Joden reputaciones Por la libertad de expresión Bueno, pero para eso Nuestro señor Jesucristo creó el libre albedrío Y por eso existen las cosas buenas y las cosas malas Porque no fue que Dios No, no, es que tiene que haber No, es que Dios inventó lo malo Es que el libre albedrío nos hace decidir Que tomar con su decisión es buena y mala Está en el Whatsapp A ver, a ver, a ver Hola Inés de Fernández Saludo Buenas noches, Andy, ¿cómo tú estás? Muy bien, irte señorita Estamos bien Para mí es un honor Y siempre te lo digo Un placer que tú me permitas hablar en tu programa Te quiero mucho Y siempre apoyo todos los comentarios que tú haces Gracias Y a la verdad que es un honor Volver a Pastrano Pastrano es de mi época Gracias Sí ¿Somos jóvenes los dos? Somos jóvenes Él es mucho más Patrano Pastrano Tengo 20 años residiendo en los Estados Unidos Específicamente en la ciudad de Nueva En el estado de New Jersey Desde 1997 Pude haber sido parte De Acroarte Trabajé para el periodista Pedro Araujo Y también para el periodista Joseph Cáceres Y sé cómo se mueve Acroarte Para mí Hace semanas atrás Le dije a Obandi Que iba a ser un error Que La institución de Acroarte Le diera la exclusiva A un medio como Univisión Porque yo vivo en este país En mi casa tengo cuatro televisiones Y las cuatro televisiones Siempre veo Telemundo O sea Iba a haber Un problema De audiencia Y de percepción Para mí Fue una pena Aquí no se vio La alfombra Los premios No 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 se vio No se vio la alfombra Tú no estabas viendo El tarame ese día No 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 Porque yo estuve Yo estuve Viendo Y reportando Para poder hacer Una 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 expectativa De lo que fue Los premios Pero para mí Me dio mucha pena Ver Las situaciones Que se presentaron ahí Tú sabes bien El concepto que yo tengo De quien es Santiago Matías Y de que De quienes son las personas Que protegen a ese joven Que tiene una dudosa vida Sabida Allá Pero Me da mucha pena El ver Que en la plataforma Que él tiene Trabajan Ocho periodistas Que pertenecen a Croati Oye ahí Entonces Mientras Mientras Esos periodistas ¿Qué fue lo que dijo? El otro periodista Encabezado por Robert Sánchez Que es de mi pueblo Bonao Que tú sabes que yo soy Locutora Y también Licenciada en Derecho Mientras Esos periodistas Trabajen para Alofoque Nunca va a haber un premio Para algo diferente Este fue un año Que ese joven Fue un mal ejemplo Para nuestro país Primero Todas esas malas palabras Y todas esas situaciones Que él estuvo Allá Lo de la zona colonial Desearle la muerte A Domingo Paez Porque Domingo Paez Está padeciendo De un cáncer Y gracias a Dios Lo está superando Todas esas problemáticas Lo último Desearle la muerte A la madre De Ronnie Jiménez O sea A Croarte No debía haber entregado Ese premio Nunca en la vida Porque En ese premio Lo que se premió Fue La vagamundería Lo mal hecho Y lo que no se podía ver A través de Univision Para este país Ahora Respetamos los cronistas Que hayan hecho eso Pero eso no se vio bien Obandi No lo respete No lo respete No lo respete No lo respete Mira Obandi Siempre he criticado Y tú lo sabes Que soy dirigente Del PRM Y fundadora Y fundadora Del proyecto De Luis Abinader Aquí en la ciudad De Nual Pero siempre Que sí Que a mi compañera Carolina Mejía Hipólito Mejía Que sean los apoyadores De ese sinvergüenza Que es Santiago Matías Gracias Guau Gracias Excelente Excelente No Excelente Fuerte Inés de Fernández No, no Es fuerte Inés de Fernández Cada vez que habla Ahí es Fuego Ahí está completo Termina con el tema De No Mira Es que yo como Suelda al gorila Andes yo no estoy de acuerdo Contigo Cuando tú dices Que Si uno lo deja de mencionar Entonces se le cae No Mira Te muere No si supiera que no Mira Yo digo eso De JetBlue Yo digo La gente se queja de JetBlue Dejen de usarla Pero eso es opcional Ah bueno O sea eso es opcional Porque donde vaya JetBlue Va Delta Va American Airlines Y van los otros La gente lo coge Porque eso es lo más barato Mi abuelo Mi abuelo Y da pena Y bueno Hay muchos sitios donde vaya JetBlue Que no van Que no Pero ok Solamente cuando es necesario En mi casa Que tu abuelo decía que Mi abuelo Cuando damos un consejo Tú te llevas de consejo Dices No pero es que la verdad Es que en ese aspecto Bandy tiene la razón Porque aunque nosotros Lo dejemos de nombrar Primero Lo hacen los demás Primero es muy difícil Hacer que todos dejen Segundo Él va a hacer lo que sea Para que lo nombre Por eso digo Que esto es un circo Esto es la lucha libre Y tercero A la gente Le gusta esa plebería Para eso Tendríamos que volver A poner a todos Todos estos millones De viewers Que tiene él En el colegio Reeducarlos Y ponerles un poco De conciencia Y eso Y eso es como Los motoristas No se va a lograr Falta Porque falta voluntad No se va a lograr No se va a lograr No se va a lograr No se va a lograr